Te amo, moneda te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo, río de mi propio fracaso Te amo, te amo, hoy necesito tenerla Te amo, te amo, te amo, te amo Con coraje yo te amo Y ahora perdón Dame, solo recuerda Dame, abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejércitos Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las abas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abravarme a una joven que plancha cantando y hace rogar Te amo, te amo, antes de hacer el amor Te amo, te amo, te amo, te amo Viste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino Dame el sueño Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Nubes Déjame trabajar Hazme abravarme a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu furia Y tus faldas sobre la luz Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo